Residentes en el sector Villa Hortensia de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron este viernes la situación que viven por el visible deterioro de sus calles. Mira la situación que estamos viviendo, esto fue un aprobado de aceras y contener de una ingeniera que se aprobó cuando Félix, de 650 metros de aceras y contener. En la situación que estábamos viviendo por este pedazo de calle con esta gente que no lo querían dar, cuando la ingeniera vino, que lo estaba haciendo se armó un problemita ahí entre la ingeniera y el dueño del terreno, que es Calalo ella aprovechó esa situación y nos dejó a medio talle, no la terminó le hemos hecho llamados para que ella venga a terminar, no quiere el síndico nos hizo un aprobamiento de 800 metros de aceras y contener, la ingeniera no quiso comenzar por aquí porque ya esto era un contrato pago, tuvo que irse a aquel lado entonces, ella comenzó a aquel lado, nos echó aquel material y aquí yo le pedí a Juan Carlos que es el que está encargado de material, que nos echara para ir de viaje porque mira cómo está esta calle y que ha sido peleada. Cuando los niños van para la escuela, ellos no pueden, porque cómo, a menos que ellos lo lleven en el motor, ellos no pueden salir, porque esto es un lodo que no hay quien lo aguante entonces, le estamos haciendo un llamado al síndico, que por favor, que esto está a dos pasos de la calle, eso es una iglesia que se va a construir ahí, el padre no puede casi cuando llueve, venir a darnos la misa por la situación que está pasando. Hacen llamado a las autoridades y al ayuntamiento local, para que busque solución a la problemática que les impide transitar libremente. Entonces, le estamos haciendo un llamado a las autoridades, que por favor, que no esperen que uno le haiga el lío, porque ellos si aprovechan de cuando uno le va a ir más lío, de mandar los matatones de ellos, como hicieron los trabajadores de ALE, los supuestamente policías municipales que ahí tienen, que ven lo que pasó en Huiza, que van y le quitan una mesita de un cosquero, tú me entiendes, que son gente que se están buscando su vida, que son maldades lo que ahí está haciendo, entonces lo que ahí tiene que hacer, no se faja. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.